Bueno, vamos de inmediato hasta la comuna de Santiago, el Ministro de Medio Ambiente se reúne con el congresidente del Consejo de Defensa del Estado por el tema del derrame de petrolero en Quintero. Jimena Guillén del estará en el lugar, pero vamos a escuchar las declaraciones al término de esta reunión. El Estado y los costos que sea necesario enfrentar para la limpieza y eventual mitigación de estos vertidos, desde la perspectiva del fisco y por lo tanto que es lo que a nosotros nos preocupa, ya están cubiertos por estos montos, así que le hemos informado exactamente del estado en que eso se encuentra al Ministro hoy día en esta reunión. ¿Cuáles son los costos que eso involucraría? ¿Usted que ha escuchado más aproximadamente? Hasta este momento hay mucha información que está pendiente, sin embargo, la experiencia que hemos tenido en vertidos análogos, por ejemplo el de la Bahía San Vicente hace algunos años atrás, que era del orden de los 500.000 litros, es decir, 500 metros cúbicos, tuvo costos de limpieza del orden de 17 millones de dólares, por lo tanto una garantía de 15 millones para un vertido de esta envergadura deja bastante salvas los eventuales desembolsos que tenga que hacer el fisco y por eso el Consejo lo ha estimado suficiente y así le ha informado al Ministro en esta reunión. ¿El aspecto de acciones penales que el Ministro había solicitado ejercer la semana pasada? ¿Hay alguna decisión ya? Decisiones todavía no, básicamente porque hay algunos informes que se encuentran pendientes, como por ejemplo el informe que tiene que emitir la Directe Mar, y a partir de ese informe, naturalmente nosotros vamos a revisar la situación e incoar todos los procesos de cualquier naturaleza, civiles o penales, que sea pertinente. Ustedes saben que existen delitos específicos a este respecto, el artículo 136 de la ley de pesca, y por lo tanto, si los hechos, una vez que los informes lo acrediten, así lo demuestran, naturalmente el Consejo accionará en todos los flancos que le correspondan. ¿Eso incluye la posibilidad, por ejemplo, de iniciar una acción legal contra una empresa del Estado, como la propia ANAP, si es que resultara en algún grado responsable de lo sucedido? Y no sería la primera vez que al Consejo le toca hacerlo. Ministro, con respecto a lo que significa el daño ambiental, que significa este derrame de petróleo, sabemos también que usted había pedido algún tipo de acciones legales. Mira, nosotros como Ministerio del Medio Ambiente nos declaramos muy satisfechos por el diligente actuar del Consejo de Defensa del Estado, quien nos ha informado que se ha constituido una garantía de 15 millones de dólares, que nos permite a nosotros, obviamente, cubrir todos los gastos que ha incurrido el Estado en las actividades de limpieza y, eventualmente, de reparación. No obstante, lo relevante es esperar la investigación, que en particular desarrolla la Armada de Chile, que nos va a dar luces de carácter oficial de los eventuales responsables y también antecedentes para cuantificar el daño ambiental. No obstante, nosotros lo hemos calificado como un daño ambiental grave, básicamente porque aquí estamos hablando de un sector históricamente impactado, donde hay actividades productivas vinculadas a las áreas de manejo y explotación de recursos naturales, y hay una comunidad que vive de la explotación de recursos naturales en la Bahía de Quintel. ¿Tiene alguna actualización en torno a las cifras, al impacto que ha tenido este accidente? Porque ha habido un aumento, digamos, la cantidad de petróleo, por ejemplo, que tuvo el derrame, algún informe en la Armada, por ejemplo. ¿Y el sospecha de que pudiera ser mayor de lo ya informado el viernes por ENAP? Nosotros hemos lamentado el margen de error que ha tenido ENAP en calcular el derrame, que ha pasado de 3.000 a 22.000 litros. Eso eventualmente ha inducido a errores de la autoridad, pero lo relevante acá, más que la cuantía del derrame, es tener la información oficial de la Armada de Chile, que nos permita cuantificar los impactos, cuantificar el daño, y que tiene que ver también con la garantía que se ha constituido. ¿Hay fecha para ese informe de la Armada? ¿Algún plazo en el que ellos pueden pegar? Lo que nos ha informado el gobernador marítimo, que son 20 días hábiles desde sucedido el accidente. ¿Y lo que se hace con la gente, las comunidades? ¿De qué manera responde el gobierno? A ver, nosotros hemos estado junto al Ministerio del Interior, a la Gobernación y a la Intendencia, implementando las primeras medidas que tienen que ver con los requerimientos más urgentes de los sindicatos de pescadores artesanales, y la Secretaría de Pesca también ha accionado legalmente y ha interpuesto una querella criminal por objeto de la ley de pesca. Y nosotros, obviamente, las comunidades, las sindicatos de pescadores artesanales también tienen su posibilidad de poder accionar legalmente en este caso. ¿Hay reclamos de las comunidades porque ENAP estaría haciendo tratos con montos diferenciados para contratar a pescadores en las tareas de limpieza, pagándole más a unos en una caleta, menos a otros? Yo desconozco los montos y a quién ENAP ha contratado. No obstante, nosotros consideramos valioso que ENAP haya podido utilizar mano de obra local, contratar a pescadores, a vecinos, porque para superar la emergencia se requiere de una mano de obra de una cuantía importante, y también eso ha permitido ir en ayuda económica a las organizaciones de pescadores artesanales del sector. Aquí no opera la nueva institucionalidad ambiental, la superintendencia, los tribunales. La superintendencia del medio ambiente ha levantado un acta de inspección y se está estudiando los procedimientos administrativos que eventualmente, y las responsabilidades administrativas que eventualmente decaben a ENAP por eventual incumplimiento de sus resoluciones de calificación ambiental. ¿Pensaban implementar una medida extraordinaria debido a que esta zona está altamente impactada, como usted bien lo dijo, por proyectos de producción y ahora incluso con una carretera eléctrica que se empieza a... Nosotros constituimos el 15 de septiembre, independiente de este lamentable accidente, una comisión de recuperación ambiental para Quintero Puchuncabí, con participación de los alcaldes, de los pescadores artesanales, que nos vamos a permitir continuar independiente del derrame, que tiene que ver con las acciones que el Estado compromete, de inversión pública, eventualmente inversión privada, y recuperar ambientalmente el sector. Yo diría que el principal impacto tiene que ver con contaminación atmosférica en la bahía de Quintero.